Miren, ahí nos hicieron el diseño de lo que le van a poner a la playera en la parte de atrás. Es Canelo 4X, es porque es cuatro veces campeón. Y aquí está la playera. Esa es la playera de México que se la van a poner. Ahí está de ahí. En la parte de atrás, color blanco, ¿verdad? Y estamos aquí, aquí con este muchacho siempre de que queremos imprimir algo o que venimos a hacer algo. Casi siempre lo hacemos aquí con él. Porque es muy, muy versátil él y nos da consejos y nos dice, ah, yo pienso que te queda mejor así o así. ¡Suscríbete! Y allá se está imprimiendo, miren. Allá lo imprime. Lo que tiene en la computadora, lo manda ahí y lo imprime en ese plástico. Sí. Miren, ahí quedó, lista. Ah, está bien cool. Número uno. Estamos buscando también aquí el modelo para una playera que se va a imprimir con el logotipo de Weros Family Block. Es el inicio de trabajos en este tipo. Vamos a hacer la diferencia y pues resaltar, más que todo, resaltar el trabajo que estamos haciendo. Creo que es parte importante para el canal. Así es que, ahí seguimos y vamos viendo el proceso. Ahí seguimos. Así más o menos es como va a ir. Es interesante porque pues ya iremos metiéndole más cosas a las gorras, a una sudadera, no sé. Aquí es simplemente para darle un poquito más de publicidad al canal. Entonces, YouTube aquí, es a un área. Atrás. Ok. ¿Este es en blanco? Sí. Muy bien. Ahí está. Ahí seguimos. Pues lo manda aquí. Ya de ahí de la computadora, manda la impresión para esta máquina. Y pues ahí, ahí se está procesando. Es interesante. Creo que nos da gusto ver el proceso y el desarrollo de lo que estamos haciendo. Parte importante para el canal. Al fin de cuentas, pues son, siempre lo hacemos pensando en, en llegar a más personas. Ya que, pues con estos, eh, eh, playeras y gorras, pues vamos a, a ir, eh, llegando a más personas. Ahí seguimos. Ahí está. Está muy bonita. Oh, sí. Hermosa. Nadie va a tener una como tú. No, hija. Ahí está. Ayer fue que vimos la lucha y al siguiente ya, eh, yo dije que veníamos para, eh, imprimir eso. Y pues miren, ahí está el trabajo. Ahí seguimos. Ahí seguimos. Adiós. Amén. Adiós. 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 de pronto ahí le voy a poner musiquita y pues miren aquí estamos en otro negocio donde bordan bordan pues igual que haya aquí es bordado hay estampado entonces vamos a ver los precios para luego hacer alguna playera o una gorra ahí seguimos ahora estamos aquí en otro negocio es aquí donde quiero mandar bueno ya ahorita acaban de pedir money una calca protocolante para la camioneta igual también así de nuestro canal güeros family blog entonces ya lo van a hacer entonces también estaba viendo le decía pato para mandar a hacer una para la camioneta quiero ponerle algún nombre ahí del de la en este caso sería del bosch es de la concesionaria o la marca de la camioneta podemos decir ya trae uno pero esta muy feito ya se lo comió el sol se lo quiere cambiar vamos a ver un ligero cambio a ver que tal sale ya les estaremos mostrando un poco mas adelante ahí seguimos ya estamos esperando que nos lo den ya nos enseñaron el diseño ya lo vimos si nos gusto hay que esperar que nos den a ver enfoca ahí la pantalla o enfoca la pantalla ahí están ahí lo van a poner en pantalla primero para mostrarnos si es que nos agrada así es como nosotros lo queremos entonces pues ya les iremos mostrando el proceso y cuando lo entreguen como es que va como es que quedo ok así miren así es que va a quedar la impresión y pues ahí no se aprecia realmente como es que va a quedar lo pedimos en blanco entonces pues ya que nos lo entreguen ya les mostraremos pero así es que va a quedar el no va a quedar muy grande creo no pero pues igual vamos a ver el tamaño y si no ya despues se pide lo mas grande si ajá si ahí seguimos bueno y pues miren así es que quedo no es grande el tamaño ya ya pues mas adelante haremos uno un poco mas grande por lo mientras pues ya este igual nos identifica así es que ahí seguimos como cuando nos hacían agua de fruta como se llama algo que en tiempo de cuaresma que le ponían lechuga naranja plátano ah esta bien buena tiempo de cuaresma bueno la dejo aqui yo ahorita la ok ok dice que hay en la boca ajá ahorita la llevo para allá cual sera de las dos miren alguien le pinto una carita ahi ahi esta la otra igual ahora vamos a subir a la equivocada y si abren eh las llaves si abren eh las llaves si abren pero te fijas esta eh si creo ajá si ahora tu ponle ahi moni otra igual otra carita ponle bien si miren aqui les voy a mostrar algo estamos aqui a la vuelta de la casa realmente no se graba asi como yo lo voy a hacer voy en el manejando y grabando ahi pues no esta bien hecho mas que les quiera mostrar este panorama tan bello que tenemos aqui a la vuelta miren son estos arbolitos eh con esas bonitas flores que hermoso se ven es bonita la naturaleza miren nada mas eh asi es que ahorita nos vemos y ya llegamos ahi esta ahi seguimos bueno pues ahi estamos miren en este en este gran dia el gran dia es mañana pero aqui nosotros festejamos el dia de hoy se festeja el dia de hoy aqui en en canada ahi esta el segundo domingo de ahi estamos de mayo si ahi pues mira y en mexico normalmente pues es el 10 ya empece ahi esta ahi esta que empezó a empezar a comer ahi esta ahi esta preparate otra nari y pues aqui estamos miren contentos festejando el dia de la mamá ahi esta ahi esta a ver si puedo si señor si señor si miren los ojos rojos es porque el p**ymu me tiene aprende t** sad jajajajaj ahi seguimos a como la dijo tu papa miren esto es lo que me voy a echar ahorita yes leve no ay naman eche ese bistecito bien chiquito jajajajajajaj pedacito. Ya se terminó, miren. Se acabó la carne. Se acabó. Ahí están las duritas con queso. Y vamos a darle. Vamos a darle queso. Este. Miren. Ahí está la carnita asada. La carnita asada. Muy bueno. También el festejado, miren. Él nació un 10 de mayo. No más 17 años. El efecto después de comer. Ahí está, miren. Ya bien triste. Así quedan los soldados. Los soldados caídos, dice el jefe de la tribu. Ahí va. Así quedó. Ahí quedó la hoja de arte de mi papá. Choco también. Ya se graduó como panadero, ahora sí. Repostero. Repostero. Para cantar fuerte y profundo. Miren. Miren el pastel que le hizo su papá. Está bonito. No soy profesional como Lupe, eso era, pero ya. Ya le entró. Apaga la luz del cuarto. Miren sus globitos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños. Hoy por ser tu cumpleaños. Te las cantamos aquí. Despierta. 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 Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. A la vía. A la va. A la bimbomba. Ryan. Ryan. Ra. Ra. Hey. Ryan. Tiene un deseo, Brian. pipes. Jorge sé su amor. Me pide el deseo, eh. Con tal de que Sandy no le soplara. Honential que Sandy no levantara. Me apuro. San, que le muerda mi amor. Que le muerda Que le muerda Que le muerda Sin quitárselo Con la servilleta El plato, el primer plato Y ahora aquí ya puedes prender la luz San, mira, para allá Le va a morder Go, go, go Dale papi Mire, la mano traviesa Una, dos Tres Los lentes, quítate los lentes Dale Santi Una, dos, tres Eso Está chupiado Bravo Y ahora le quedaron más bigotes Ahora sí tiene bigotes Ahora sí tiene bigotes Pero tan blanco Salud Ahora sí tiene bigote Ahora sí que le corte Que le corte Que le corte Agüe, queremos pastel Pastel, pastel Queremos pastel Pastel, pastel Pastel, pastel Pastel, pastel Estaba en el refri Estaba en el refri Por eso dice que no le pudo dar la mordida Sabroso Porque lo preparamos desde ayer A ver hijo Pues no, pero lo metimos al refri Dijimos no meterlo al refri Lo puedes sacar así Por el betún ese que le pusimos Dijimos a lo mejor y si se deshace ¿Ya? Ya Ya Sácalo Saca tu pan Tiene que poner los ojos Porque no lo puede sacar A ver hijo Y se le voltea ¿No? Mira 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 Sí le sé ¿Ya? Ay, mira este ¿No los da mil grandes? La mitad de ese Ya bueno Se lo va a acabar En tres pedazos Ese para papi Y para mí ¿Por qué? ¿Yo cómo? Este tal vez sí se va a caer ¿Cortealo hijo? Dice tu agua que no eres miserable Más chiquitos hijos Más bebis Voy a intentar Ya ve Para bebis ¿Así? Dale así Ya tienes sueño mi amor Así, así Así De ese tamaño también Ah pues ahí tienes más Ay 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 Ahí está el plato Ahí está el plato Ten mi amor Denle cucharita a mi santi A ver amor Pruébalo A ver papi Está bien duro De donde sea De donde sea está bien No le va a cortar la ave Ay papacito Ay papacito No se deja Ay Ay Ahora sí mi amor It's good Yes Ay Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dejate ¿No estás? Bueno Los ponemos un lado En otro Hasta el mini Llora para tu 71 Papi Sí Guárdala Que guarde las velas Para tu 71 Como pueden ver Lo cortó mi hermano ¿Verdad? Miren Se pasó Que habían los pedazotes Su primer corte Su primer corte De pastel Creo que fue su primer corte De pastel A los 17 Hasta los Oh my god